Community Housing Works abrió las puertas en los apartamentos de bajos recursos y eso me ayuda para dedicarle un poquito más de tiempo a mi familia. CHW nos ha ayudado mucho a nosotros, por ejemplo, tenemos la lectura para los niños, que eso es algo muy importante. Ever since I moved to Solar Apartments, my family and I have a sense of community. I've changed my life for the better. I've been able to join their leadership program. I'll be honest, I was pretty shocked, mostly because of the space and how nice it looked. Me cambió totalmente la vida, especialmente porque era difícil vivir en un apartamento solo en mi familia. Estábamos compartiendo apartamento con otra familia. Lo que uno quiere para los hijos es su espacio y tenga su espacio y su libertad. Entonces, el tener dos trabajos, compartir con otra familia, es muy difícil. Quería que él tuviera sus propias cosas, más espacio, que estuviera contento porque siempre que pasábamos por esta calle, él siempre me decía, quiero vivir ahí y era como un sueño hecho realidad. Mi hijo tiene autismo, entonces necesitaba tener el espacio para que él recibiera terapias. Y pues no era, el espacio no lo tenía y pues la privacidad y la tranquilidad, porque todo el tiempo estábamos que si podíamos incomodar a la otra familia, las personas que tenían que venir a darle su terapia al niño y pues también se sentían incómodos porque no había el espacio. Entonces, ahorita que tenemos el espacio aquí, pues es mucho más fácil para nosotros y para el niño. Before we even met our stepfather, we were hopping from house to apartment after my mom's divorce. So, we were pretty much close to living on the streets at one point. Aquí, básicamente, obviamente la renta no es tan alta, entonces no tengo que trabajar dos trabajos para poder cubrirla. Entonces, ya me queda más tiempo para estar con mi familia, estar, dedicarle principalmente a mis hijos que están ahorita en la escuela, es estar con ellos, ayudarles en las tareas, el convivir más con ellos, porque desafortunadamente aquí, en este país, poco a poquito nos enfocamos, nos tenemos que enfocar en trabajar doble turno para poder solventar los gastos. Entonces, los niños quedan desatendidos y ahorita es, prácticamente, es una de las prioridades mías el estar con ellos en su educación. Me gustan mucho las juntas, las clases, me siento más motivada en seguir aprendiendo más. Por ejemplo, el Learning Center les ha ayudado como en usar las computadoras porque, este, pueden usar aquí el internet, también el programa de lectura, van mejorando en su lectura y cada día se motivan para venir, cada que les toca venir a la lectura, de seguir aprendiendo. Solar Empowerment has given my family access to the Learning Center. I've never experienced such a thing and I have access to computers, printers and help with tutoring. I've also volunteered there for community hours, helping kids with their homework and helping them learn to read. Just the community center here, when it first opened up, at first I was just, you know, just being helped by our coordinator and then later on I got into volunteering here and becoming a junior leader. When I first walked in, it was just, it just, it felt home. Like, I finally had some place. You know, I didn't have to worry about me and my daughter, where were you going to stay, who's going to take us in, where, you know, we had somewhere to go. Tenemos nuestro espacio, mis niños tienen su espacio y su cuarto. Y nosotros también, pues nuestra privacidad, nuestro espacio. Y este, y pues estamos muy contentos ahorita. Y, pues ha sido, pues un cambio total para nosotros. Más relajados, más tranquilos. Yo he ido a clases, he viajado, he tenido esa oportunidad de tener más clases para ir aprendiendo más, para ayudar a la comunidad. Por ejemplo, en el Learning Center, luego ser voluntaria, venir a las juntas, y traer información cuando voy a otras juntas para mi comunidad aquí de los apartamentos, o también ir a otros apartamentos a compartir la información. One of my goals is to be, um, like I said, of, to be an advocator, to be open so people can know about affordable housing. To push it more, like, like I said at our leadership meeting, if I have to take it to Washington, D.C., I'll be at Washington, D.C., banging on the president's door. Tratar de mejorar como ser humano y, pues, el día de mañana estar esperando como todo mundo, esperamos aquí una, una oportunidad de superación. Y aquí en Community Housing Works, ellos tienen demasiados programas para, para ayudarnos. Dar las gracias más que nada y sigo diciendo que soy afortunada de estar viviendo aquí. No cualquiera puede vivir aquí. Que le doy muchas gracias de que, pues, que se, se hayan puesto esa meta de, de ayudarnos a las personas que, pues, que tenemos, este, pues, bajos recursos. Thank you for this opportunity, I mean, it's, it's, I know it doesn't feel like anything, but it really is appreciative that there's some, you know, whatever it be an organization or a person that could come up with such an idea to let people like me or my family or even other residents that are, you know, down on their hopes and feel like there's nothing that could bring them up. And to see something like that and even live there, that's, that's wonderful, I would say. I just would like to say thank you so much CHW, seeing there goes the water work. Thank you, Sue. Thank you, Maria Isabel. Thank you, Ms. Sanchez. Thank you everybody at CHW who have brought me, given me a home. Because without CHW, I don't think I would have a home. Thank you. Thank you.